Música Del 1 al 13 de junio, en el municipio de Charapan, enclavado en la meseta Purépecha, se llevará a cabo la Feria del Gabán 2014, donde se espera la visita de 15 mil personas, quienes podrán disfrutar de diversas actividades culturales y artísticas, además de concursos textiles y de algodón, informó el alcalde Simón Vicente Pacheco. El fondo de todo esto es rescatar nuestras tradiciones y sobre todo este bonito arte de la elaboración de gabanes de lana, son 100% hechos de lana de borrego. Este evento empieza el día 1 de junio, este domingo próximo ya, y termina el día 13 de junio con concursos de textiles y de algodón también. A esta feria, en la que participan artesanos de diversas comunidades de Michoacán, se espera una derrama económica de entre 700 y 800 mil pesos. Estamos esperando que haya una derrama económica de entre 700 mil y 800 mil pesos, ya que participan también más artesanos del Estado. Comentó que en el evento participarán artesanos dedicados al deshilado, obrajería y tejidos, quienes expondrán sus prendas, como es el caso de los deshilados de San Felipe de los Herreros. Dentro de lo que es la obrajería, el deshilado, el barro y algunos tejidos también. Destacó que con este escaparate gratuito se dará a conocer a los visitantes, además de las artesanías textiles, las máscaras de madera para las danzas y la gastronomía tradicional. Para Cuasar TV, Andrea Fernández.